Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis? Fierro que bien, como siempre En este nuevo vídeo, porque ya hace ya mucho, hace 2 o 3 años que no muestro las semillas Mira, por cierto, si hay que este bebé no se si me caerá la uña, que dolor tengo Como duele, si, se está cayendo agua, se están bañando Perilla, una de las semillas que últimamente se está llevando mucho Y que yo personalmente la utilizo mucho Primero, la perilla, cuando se utiliza? Propiedades, tiene un 22% de proteína, vamos a empezar por ahí Dentro de estas semillas, el alpiste tiene mucho menos Esto tiene un nivel óptimo de proteína, la perilla, eh? Tiene un 43% de grasa, es una semilla grasa, grasa Pero tiene una cosa, a diferencia del cañamón, que no le apesta tanto el hígado, no hace daño el hígado, vale? No apesta el hígado de nuestras aves, es un poquito más sana que el cañamón Y de acá adelante, intentaré hablar por el doré Se están bañando ahí, estamos tranquilos de nada Hidrato carbón, no, poco, tiene muy poco, muy poco y muchas vitaminas ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo utilizo yo? Eh, la perilla En dos ocasiones, en dos, en dos grandes ocasiones Antes de la preparación de la cría Lo utilizo, la preparación de la cría y sobre todo para la cría ¿Por qué? Porque con el nivel de proteína que tiene, el nivel de grasa Y encima haciendo una grasa sana, buena y saludable Viene más que ahí una hojilla Se vienen muy bien, muy bien para... ¿Por qué? Porque se lo comen los paros fabulosamente bien La semilla de perilla, se la beben Es decir, para la silvestre, para una europea, exótico, loros Que está ácida, para todo, viene muy bien Lo recomiendo por eso Lógicamente viene bien una grasa dentro de cabezana Que no nos aporta... Que no baña literalmente el hígado de nuestros paros Y de verdad, para la cría Os recomiendo que mezcléis estas semillas O ponerle un semillero o algo para las crías Porque cuando escucha con estas semillas Para los pichones, todo pichón que sea Se viene arriba Así que yo las recomiendo Ahora voy a hablar también del semador Esta no da doré Hay dos clases de perilla Una que es la marrón y otra que es la blanca La semilla, la perilla blanca No da doré Por eso, ¿sabes qué delante si me hablas también del doré? Porque según las semillas da o no da doré ¿Vale? Y también depende si están terminados o no Con lo cual, miren el coñito que se está dando Con lo cual... Normal, yo tengo que ir a los paritos muy bien, cuidado Con lo cual, ya sabéis ¿Cuántas recomendaciones? Yo les he hecho unos 50 gramos de perilla Al kilo de pasta Sobre todo en la cría En la cría Que desde ahí, entonces, los parros se la beben Y comen muy bien También las hago para... Les he hecho un poquito para lo que es la muda También por el nivel de gracia Porque es una grasa buena para nuestras aves ¿Vale? Cualquier duda Cualquier... Cualquier lo que sea Ponerlo por lo que no me están Intentaré contestarlo lo antes posible ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí Voy a ver un ratito los paritos de bañarse Que están ahí No sé si quieren bañar por mí Y hasta el próximo... Mira que los paros todavía cantando Un verano pues la calor que hace Muchas gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo Un gran saludo Y hasta luego